qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual qué tal chicos cómo están bien para el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema escribo y leo números en la tabla de valores posicionales no ahora este trabajo lo vamos a realizar en el programa excel sí y el programa excel antes de ver el modelo final quiere explicar un poquito es un programa que mayormente tiene funciones matemáticas en otras palabras las matemáticas aquí se utiliza mucho ya pero pero este vamos a ver algunas unos proyectos prácticos para que tú te vayas a de repente acomodando este programa es bien fácil de utilizar chicos no es nada complicado bueno cuando dice matemáticas debemos asustan no es fácil de hacerlo sólo es cuestión tenerle paciencia y también bastante entusiasmo a la hora de ver este programa sí entonces ahora sí vamos a ver nuestro modelo final de este proyecto aquí está bueno final aquí vemos que hemos hecho un cuadro donde estamos colocando unos números dividiendo con el punto decimal y aquí está haciendo una escritura de los números nosotros tenemos que aprender a escribir los números y también a leerlo no es muy importante no entonces para ya no más y yendo al tema de matemática vamos a ver cómo se logró hacer este proyecto o sea cuál fueron los pasos y cómo que se tuvo que hacer para llegar a lo que están bien en pantallas sí entonces vamos a dice vamos a ver esto crea un libro en blanco recuerden que este proyecto y los demás que estamos haciendo se divide normalmente en tres etapas desde la primera ya en algunos y se puede hacer que se divide en cuatro pero es muy raro normalmente siempre divido en tres entonces en esta primera etapa que es crea un libro en blanco nosotros vamos a ver cuatro pasos el primero es el clic en el botón búsqueda ya después escribimos excel como están viendo aquí y vamos al icono para entrar cuando encontramos el icono que ya sale ya sale cuando escribimos excel sólo presionamos está bien después de esto vamos a elegir la hoja en blanco justo acá dice libro en blanco y este vamos a poner vamos a colocar el título vamos a escribir el título en la primera fila está bien es más el título como ven acá tiene un color no le estoy colocando el azul ya pero ustedes ya pueden de repente optar por otro color vamos a elegir otro color mientras vamos a demostrarlo voy a ingresar a excel tal como les puse no es más y cuando le doy clic acá si les aparece acá el icono ya de frente de haga le clic yo lo voy a escribir para que lo puedan ver cómo sale ahí está excel y abro en esta primera parte que están viendo ahorita y tenemos este o ampliar está bien tenemos nuestra hoja de cálculo se le llama a excel si ahora en esta hoja de cálculo vamos a trabajar encima de estos de estas celdas ya que es la unión de una columna con una fila cada celda tiene un nombre por ejemplo que tenemos el nombre de a 1 no acá está su nombre si presiono aquí al azar esta celda se llama y 8 y aquí lo puedes ver y 8 eso tienes que reconocer más que todo en este en esto como algo básico para aprender excel si entonces ya sabes más o menos cómo se llaman cada una de nuestras celdas entonces si yo te digo sabes que ándame acá 5 acá muy bien acá busco el 5 aquí es acá 5 no acá está 5 no y aquí sale no cada 5 para que no te vaya de repente a confundir no normalmente vamos a trabajar de esa manera sí entonces vamos a ir a 1 y ahí vamos a escribir el título el título acá yo ya lo tengo resuelto aquí el título acá como ven yo ya lo había hecho no es una foto es un trabajo en excel para que para eso dice la clase no con ustedes lectura y escritura de números enteros y decimales vamos a poner lectura y escritura y escritura y escritura de números números enteros y decimales verificamos que esté correcto lectura y escritura de números enteros y decimales muy bien ahora el tamaño que le van a poner acá yo lo voy a poner aquí lo voy a comentar hasta el número 20 listo y también voy a ponerle un color azul si tú quieres ponerle otro no hay ningún problema sí y vamos a poner en de grita para que es un poco más vistoso el de grita te encarga de hacerlo más grueso la letra ahí está bien ahora qué más nos dice vamos a seguir viendo nuestra clase sigamos ubico utilizo perdón bordes y combino celdas ahora aquí nosotros lo que vamos a hacer y así ir trabajando la parte que está abajo si es decir vamos nosotros a poner números enteros que como justo dice este aquí en la imagen se acomodan los datos como se ve en el ejemplo así debemos de tener nuestros datos acomodados no y vamos a empezar de de a3 no como están viendo aquí uno retrocede ahí está no de a3 ahí vamos a empezar a trabajar no y sin colocar todos los bordes después de haber acomodado los datos como ven acá colocamos los bordes yendo a a esta herramienta de bordes y colocar todos los bordes le vamos a hacer hasta acá para que más o menos te puedas ubicar ya y trabajamos ya le vamos a entrar al programita listo en a3 empezamos a trabajar ahí ponemos este vamos a ver el ejemplo un gráfico anterior números enteros muy bien vamos a poner números enteros muy bien después también vamos a colocar millares y unidades muy bien millares acá millares unidades muy bien esto que está aquí debemos colocarlo en el de porque va a coger tres unidades ya en el de cuatro debes escribir eso no en de cuatro ya porque en a3 he escrito millares y este con el de aquí y el de acá van a combinarse está bien millares debe combinar con b4 con c4 es decir combino a4 b4 y c4 como se combinan estas tres presionando esta herramienta llamado combinar y central lo presiono y ya tenemos acá los tres acá igual vamos a combinar d4 e4 f4 vamos a verificar si es cierto lo que les digo vamos a ver acá y es cierto miren acá d e y f estamos combinando para unir uno solo le ponemos aquí combinar y central ahora todo esto de aquí que hemos hecho hasta acá esto que está aquí desde a3 hasta f4 f3 perdón f3 vamos a combinar y va a quedar de esta manera ¿sí? hemos combinado ya aquí y hemos combinado acá y acá para hacer las separaciones correspondientes ¿está bien? vamos a terminar acá abajo en la primera parte le vamos a colocar vamos a ver nuestra clase centenas de millar muy bien vamos a regresar centenas de millar pero centena tiene que estar arriba y de millar debe estar abajo para eso presiono la tecla alt ya que está al costadito de tu tecla de espacio ahí está dice alt alt y presiona mi tecla enter ya todos saben cuál es la tecla enter muy bien y listo ¿profesor se malogró? no no se malogró solo se bajó al siguiente reglón pero no bajó a la siguiente celda sino al siguiente reglón de la misma celda si yo presiono enter otra vez se va a pasar a mi siguiente celda y se va a acomodar lo que he escrito en dos líneas miren lo que pasó enter y ahí está tal como le estoy diciendo se acomodó ¿no? centena centena de millar vamos a ver ¿qué más? centenas de millar decenas de millar muy bien igual está decenas alt enter de millar enter y se acomoda ¿ven? igual voy a escribir cada uno de ellos como están viendo aquí en la diapositiva así ¿ya? para eso yo voy a este voy a copiar porque si no voy a hacer que se demore mucho voy a copiar el acá para que no estemos escribiendo no demore mucho con el video ¿sí? aquí está vamos a ponerlo como si estuviera así de cero ¿no? ¿dónde está aquí? vamos a mantenerlo de cero ¿dónde está? a ver ¿dónde está? aquí ahí está ¿bien? es como que si le hemos escrito todo desde un inicio igual acá entramos ahí está tengo que escribir así ahí está no acabo bien tengo que parcir la M tiene que estar en mayúscula lo de tres es muy importante chicos ¿está bien? bueno ya empezamos acá cada uno de ellos ya y hacemos lo que nos falta ¿no? aquí por ejemplo tenemos que poner punto decimal y acá entre las dos al enter verificamos esto esto lo combinamos vamos a poner en el centro y esto también vamos a acomodarlo si pasa esto que se agranda demasiado entre los números de las filas puedes mover así clic y arrastro y puedo acomodarlo a voluntad ¿ven? solo es cuestión de tener paciencia nada más es más eso por ejemplo para que esté en el centro completo o sea tanto de arriba abajo como de la izquierda derecha lo que puedo es seleccionar esto y acá en posiciones presiono alinear el medio y también central ¿ven? acá pongo el punto nada más este punto de acá igual vamos a dar un tamaño grande porque se nota ahí está menos no menos ahí está bien ahora nos falta esta parte de aquí verificamos los datos ¿dónde estás? números decimales décimas decenas centenas milésimas vamos a poner pongo acá números decimales listo y aquí ponemos vamos a ver décimas creo que vamos a poner tilde creo en D vamos a ver verificar sí décimas ya tilde aquí también estaba olvidando esto y aquí ponemos los tres ¿no? ahora por tiempo cuando estoy escribiendo cada uno voy a copiar y pegar esto estoy diciendo chicos vuelvo a recordarles porque yo ya lo hice ustedes tienen que hacerlo mal ¿no? ya está listo voy a poner en el centro listo listo debe estar combinado por los tres porque en el tres tiene que estar en el medio lo combino y lo voy a centrar ahí está y el primero que es el título vamos a centrar también esos tres porque debe estar arriba también en el medio combinar y centrar y como ven ya vamos armando nuestro trabajito tal como está acá hay que seleccionar y poner todos los bordes muy bien eso sería casi lo último de esta segunda etapa y sombramos todo lo que hemos hecho y ponemos todos los bordes presionamos y como veis se colocan bordes a toda esa parte que hemos seleccionado y ya hemos dado un pequeño orden a esta parte del proyecto y bueno vamos a pasar entonces a la siguiente parte en la siguiente parte dice escribo y ordeno números en el tablero posicional ya ahora aquí vamos aquí vamos nosotros a direccionar los campos del texto hacia arriba como ven acá modificar el ancho de la columna porque los textos ahora van a estar así como de cabeza como están viendo acá en la imagen y vamos a modificar el ancho de columna perdón ancho de columna y escribimos la escritura de los números como están viendo acá lo escribimos y colocamos los números que corresponden con sus nombres correspondientes como están viendo acá ya hemos puesto las nombres de esta manera y vamos a escribir los números y también el número en sí y al final le vamos a dar el formato de colores ahí vamos a llegar a esta esta parte ¿si? a esta esta parte ¿bien? lo primero es aquí ay perdón chicos lo primero aquí es que debemos determinar qué es lo que va a trabajar ¿no es cierto? ahora si regresamos a nuestra clase en la primera parte dice dirección de los campos ¿no? ¿se acuerdan? esto que está aquí lo vamos a sombrear solamente esta primera parte no todo porque si no eso también va a ser afectado yo no quiero que se afecte de aquí y esta parte de aquí lo vamos a poner acá donde dice ¿dónde estás? acá está orientación y ponemos la opción elegida de social igual aquí ya entonces ya tenemos ubicado cómo está cada palabra listo ahora solamente cogemos entre 5 y 6 y agarramos un poquito nomás para que se acomode bien el texto ¿listo? ya tenemos todo esto ahora dice que hay que modificar el ancho el ancho es demasiado ¿no? para que los números no sean muy alargados entonces lo que hacemos es clic en la columna por favor chicos clic en la columna no me hagan acá no en la celda no en la columna cuando digo la columna es acá se va a seleccionar cuando hago un clic acá se selecciona toda esa columna y yo voy a seleccionar todas esas columnas hasta la columna acá ¿ya? entonces aquí cuando seleccionas las columnas clic derecho te va a aparecer esto dice ancho de columna si no te aparece ancho de columna y parece que has seleccionado todas las columnas es porque estás haciendo mal ¿ya? por favor ten cuidado con eso tenemos otra vez con el clic clic en la letra no abajo de la letra en la letra y arrastramos de esta manera y después de eso hacemos un clic derecho y ponemos este ¿ya está? ancho de columna el ancho de columna vamos a ponerle que sea 6 aceptar ¿ve? ahí lo reduce pero vamos a poner un poquito menos de que tal se ve vamos a ver ponemos esta ancho de columna ponemos 7 ¿listo? ya entonces ya tenemos así miramos acá y empezamos a ir acomodándolo ¿no? bueno aquí vemos que la lente está un poco apretada ya damos un poquito de ligerezas ¿no? acá está abajo lo sombrero lo pongo aquí en el medio o sea tengo que ir trabajando así para que se vaya dando un bonito aspecto ¿no? y tenemos todo esto listo ahora vamos a poner los números vuelvo a repetir si escribo todos los números como lo he estado haciendo a preparar la clase me va a demorar mucho por eso yo por mi parte yo lo voy a copiar tú si lo tienes que escribir ¿ya? listo ¿ya? escribimos cada uno de los números como corresponde ¿no? como están viendo acá y ahora vamos a poner los números ahora estos números que van a colocar el tamaño de su letra es de 20 entonces por lo tanto yo hago un clic arrastro como están viendo y aquí en el tamaño y le vamos a poner el número 20 ok se va como de esta manera ¿ve? ahora aquí vamos a empezar a colocar los números vuelvo a repetir yo lo voy a copiar porque yo ya lo he hecho copio los números tú ya lo tienes que escribir y ahí está pero necesito oa dice me voy a tener un costado me voy a ir acá era listo ya está ahora esto que está acá vamos a ponerlo como si estuviera lo hubieran escrito ahí está ¿no? entonces esto solamente tiene el tamaño 20 como están viendo pero lo demás igual pues vamos a poner que estos estén en el centro los números en el centro de cada uno se ve mucho mejor como están viendo vamos a poner todos los bordes ahí está ya está dándose se ve de otra manera el trabajo ¿no? entonces ya ¿qué nos tocaría? como dice nuestra clase de aquí ya nos tocaría simplemente dar el formato de colores es decir colocar los colores correspondientes profesor ¿y cómo se hace eso? bueno sencillo nomás fácil fácil nomás como hagamos de cuenta que esta parte lo pintamos de un color cuando seleccionamos toda esta columna esta parte ponemos acá y a una columna bueno y así pueden dar este color ¿no? con el de acá pero no solamente con el de aquí también pueden dar color con estos estilos también porque aparte queda color no solamente el relleno como aquí sino también le da color a las letras también por ejemplo voy a seleccionar esto que está acá y vamos a seleccionar aquí un estilo el de aquí ¿ven? como están viendo queda el color ¿no? vamos a revisar nuestro modelo ¿ven? yo le puedo dar los colores que yo quisiera ¿no? pero por ejemplo acá los números cambian también su tamaño hay que volver a poner la letra 20 son esos detalles ¿no? listo ¿ven? y así van pintando cada uno como corresponde como han visto en la imagen hasta alcanzar esto que está aquí ¿no? este es su meta ¿no? llegar a colorear todas estas partes todo está coloreado como lo de aquí utilizo bastante estas opciones de acá muy interesante ¿sí? entonces chicos este ya con todo lo que acabamos de ver podemos decir que nuestro proyecto final ya ha sido terminado ¿no? bueno chicos ya para terminar la clase quiero dar unas indicaciones bueno ya hemos hablado de esto pero siempre es bueno marcar estos estos este estos puntos que en algunos todavía parece que no no han comprendido lo importante de enviar tus actividades tanto lo que desarrollamos ahorita en el proyecto es muy importante necesito que me lo envíes al correo y también las actividades que desarrollas en tu libro es decir todo lo que tú desarrollas en el cuadro de actividades del libro de computación también lo tienes que enviar a mi correo ¿sí? entonces este más bien este felicito a aquellos alumnos que están haciéndolo no tan que me envían ambos materiales me parece muy bien lo que están haciendo es más aquellos que me envían con su nombre y su grado me ayuda a mi a revisar también los trabajos ¿sí? también también quiero enfatizar por favor el correo es el que está saliendo en pantallas no es otro correo por favor ¿sí? estoy considerando todo lo que me están enviando en este correo si me envían por otros en otros correos pues van a tener un vaya a haber un problema ¿está bien? y bueno vamos a explicar ahora la ficha la cual solamente tiene que desarrollar aquellos alumnos que no cuentan con su libro de actividades de computación ¿sí? la ficha es la siguiente perdón esta es la ficha la ficha tiene que desarrollar dos partes la primera es que tienen que trazar las herramientas que están a este lado con sus nombres que están a este otro lado ¿sí? identifican cada herramienta con su nombre correspondiente en la parte de abajo dice observe y describe el uso de la ventana de bordes de Excel eso no lo hemos visto en el proyecto de hoy entonces quiero aclararlo voy a abrir Excel otra vez hoy ya está abierto y por ejemplo vamos a vamos a cambiarme aquí por ejemplo ven que las líneas del contorno y lo que está adentro del interior tienen líneas trazadas ¿verdad? ¿cómo se logró obtener eso? primero vamos a convertirlo todo como estaba en un inicio vamos a poner que tiene tiene los bordes como pusimos en la clase ¿cómo logramos hacer lo otro? sombreamos el trabajo por ejemplo y vas y vas acá a como se llama esta herramienta bordes y acá una opción de más bordes estando aquí seleccionas contorno interior pues no pasa nada porque acá tienes que configurarlo es más en este lugar puedes ser más detalle más con más detalle el borde de una tabla es decir si yo quiero intrinado acá está la opción en estilo si yo quiero un color aquí le puedo poner también un color vamos a ponerle este color de acá y si lo quiero solamente en el contorno alrededor de mi de mi trabajo o de mi cuadro o si también lo quiero adentro en la dimisión de adentro pongo contorno interior y acá está la muestra como está saliendo y pongo aceptar ¿bien? con esto ya ustedes pueden desarrollar esta parte de la ficha ya entonces chicos eso es todo lo que he venido a explicarles es toda la clase más bien gracias por tu atención gracias por todo tu esfuerzo y sería hasta la próxima clase ¿está bien? cuídense mucho chicos hasta pronto ade as Gracias por ver el video.